Juan D'Artés está viviendo en Brasil desde que se hizo pública la denuncia por violación de Thelma Fardin contra él, con el apoyo del colectivo de actrices argentinas. Pero el actor tiene que volver a la Argentina en febrero para presentarse en tribunales por la querella contra Ana Coaxi, otra de las actrices que lo denunciaron. Está preocupado, confirmó el abogado Fernando Burlando. Mira también Juan D'Artés, en la nota que dio en A24. De este modo, el letrado dio una entrevista al programa Incorrectas, América TV, que conduce Moria Kassan, y reveló datos importantes sobre la causa en la que representa al actor. De hecho, reveló que D'Artés debe volver al país para enfrentarse en la justicia con Ana Coaxi, conocida como Anita Co, y que podría pasar tres meses en prisión en una cárcel común en Nicaragua, a raíz de la denuncia de Fardin. Mira también, D'Artés tiene que volver por una querella iniciada a la señorita Coaxi y también por la demanda que le inició a Calu Rivero. Vamos a tratar de sortear si hay un escrache. Utilizaremos todas las armas a nuestro alcance por si hay algún tipo de manifestación. Tratar de evitarla, dijo el abogado. Mira también y avanzó, Juan está muy preocupado. Los temores están, es más, él no entiende por qué si no tiene ningún tipo de responsabilidad, ningún tipo de culpabilidad en este caso, tiene que pasar por un proceso en detención por tres meses. No lo entiende. T.H. Lema Fardin junto a las actrices argentinas que hicieron una denuncia pública por violación contra Juan D'Artés. Foto, a P. Mira también a sí mismo, burlando defendió a su cliente, lo que vivió D'Artés en Argentina es violento, brutal. Es un exiliado del país. Se tuvo que ir porque puede sufrir una situación no deseada. Y opinó sobre los escraches que recibió desde las redes sociales. La verdad es que no puse un violador en ninguna familia. Me parece que tenemos que hablar con la verdad sin violencia ni profundizar la grieta. A. Atacar a un abogado porque defiende los intereses de alguien me parece muy bajo, dijo. Mira también a su vez, indicó que, los antecedentes del padre de Telma, quien estuvo 15 años preso por violar a su hijastra Carla Lescano, media hermana de Fardin, es un elemento importante en la causa. Lamentablemente son cosas que sucedieron y para una investigación de estas características son fundamentales, confesó el letrado. Mira también.